en marcha. Sí, bueno, ayer por la mañana, a primeras horas del lunes, nos anoticiábamos de los hechos que habían sucedido en el frente de ruta, y bueno, se empezó a trabajar en la parte de investigación ahí, con cuatro locales que denunciaron el ingreso a su establecimiento y con la modalidad similar en todos los casos, tengo cuatro que denunciaron, pero hay un quinto que no se denunció, con la misma modalidad y con la misma coincidencia de que el sistema de alarma no funcionó o no sonó, solo en uno de los casos donde fue el último que se asistió con la policía que está ahí en el frente de ruta del partido Madariaga, el personal de la empresa de alarmas, y bueno, también se acercó el dueño donde constató ahí el saltante de algunas cosas dentro del lugar que habían ingresado por un ventiluz. Digo, nos llama la atención porque seguramente han tenido algún tipo de conocimiento en todo lo que es este tipo de, bueno, de alarmas en algunos casos se llevaron hasta los DVRs. Ah, para no dejar registro. Para no dejar registro. Digo, la verdad que el trabajo que han realizado no ha sido por ahí un experto en algunas materias, ¿no? No, al contrario, ¿no? Así que, bueno, se está trabajando ahí, hay en algunos lugares donde ingresaron, bueno, es que quien lo denunció, no hubo faltante de nada, sino que habían ingresado al lugar. Después hubo algunos que faltaron desde 2.000 pesos hasta 40.000 en otro de los casos, y en el peor de los lugares donde se llevó, bueno, la mayor cantidad de dinero que superan ahí los 700.000 pesos y billete de moneda extranjera también. Claro, claro. Y hay un tipo de maquinaria de mano donde estaban exhibidas ahí en un lugar, pero bueno. Se está trabajando gracias a la Secretaría de Seguridad de Pinamar, donde ellos aportan imágenes de ahí, de lo que es el frente de ruta, los accesos a Pinar y qué es el, perdón, el Cariló Hotel de Valeria, y bueno, los accesos de Gensel para, bueno, ver en qué movilidad se transportaban estas personas y, bueno, en uno de los lugares se alcanzan a divisar en una de las camas que, bueno, en ese en el que suena la alarma, entonces no pudieron tampoco llevarse los equipos de video, entonces ahí se los llega a observar y, bueno, se está teniendo por ahí un hilo en la investigación. Bueno, esperemos que esto dé sus frutos. Claro, pensando en cómo seguir la investigación y fundamental el tema de las imágenes, pero si se llevaron los DVR, que es donde se guarda todo ese material, es más complicado, ¿no? Hola, Roberto, ¿estás por ahí? Sí, ahí te escuchaba, se me había cortado la pulmón. Ah, ok, ok. No sé si me escuchaste... No, no, te decía lo de la... Sí, pero ahí es el tema cuando se llevan, cuando se llevan el tema de los DVR, por ahí se complica un poco. Pero bueno, por ahí con el aporte de otras cámaras, de otros comercios, se puede llegar a divisar, teniendo en cuenta los horarios en que... ¿Se sabe más o menos cuánto tiempo llevó todo esto, la maniobra? No, no, esto, la alarma en el local que creemos que es el último que ingresan, sonó algo de las cuatro de la mañana, está el registro, y creemos que, bueno, ha sido el último por la... Han comenzado acá desde el frente de ruta, más precisamente donde están los primeros galpones, cercano al destacamento, que están en el frente de ruta, y creemos que han ido para al lado de... hacia el sur, porque, bueno, el último local donde... Eso así. ...donde está la gama, es el más lejano. Claro. Bueno, ahí tenemos pinturería, tenemos, digamos, maquinaria... Bueno, ahí accedieron en uno de los galpones que está dividido por... acceden a los dos locales por uno por el techo y después, estando dentro de un comercio, rompen la medallera que era de Durlo, acceden al otro local lindero que, bueno, lo que es raro y llamativo que, bueno, los sensores de movimiento no sonaron. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Arrancan las cosas? ¿Las desactivan o, bueno, cortan la luz? Hasta que llegan al sistema de alarma general, el sensor de movimiento debería haberlos tomado, como sucedió en el último lugar, que sí se activó, pero bueno, se está, por suerte, con la colaboración de las municipalidades vecinas, la Secretaría de Seguridad de Vecinas, se está tratando de ver en qué se movilizaban y, bueno, tratar de dar respuesta a los vecinos damnificados lo antes posible. Sí, nos pusimos nosotros en contacto también con la Secretaría de Seguridad de Pinamar y, bueno, nos comentaron exactamente lo mismo, que estaban a disposición de ustedes y de la justicia, en todo caso, de la Fiscalía, para avanzar en lo que se necesite. Exacto. Para el aporte de cámaras, la verdad que tenemos buena relación y trabajamos en varios hechos que han sucedido allá o que suceden acá, digo, siempre tenemos buena comunicación y tratamos de dar respuesta lo antes posible para que, bueno, todos podamos colaborar y poder brindar la mayor cantidad de imágenes posibles a la Fiscalía para que puedan lograr solicitar un allanamiento y dar con los delincuentes. ¿A quién importa la bandería política? No, no, no. La verdad que nosotros hemos estado trabajando con la Secretaría de Seguridad del Partido de la Costa, de Pinamar y Villa Gesell. Hemos tenido reuniones donde hemos conversado y creo que todos tenemos ahí la misma problemática o los mismos inconvenientes, digo, más allá de los colores políticos que tenga cada municipio, digo, y lo que nos importa a nosotros es el brindar la mayor prevención y seguridad a los vecinos de cada uno de los municipios. Bueno, con la provincia, ¿cómo están las cosas a nivel de seguridad? Bueno, nosotros tenemos relación con gente de provincia donde nos han... Tenemos un buen acercamiento, digo, por ahí estamos a la espera de para ir de móviles como pasa con todas las localidades vecinas, el intercambio de los móviles que ya tienen su vida útil realizada hace mucho tiempo y eso también nos genera gasto porque obviamente la Secretaría se hace cargo de todo lo que es de repuestos. Creo que ya teniendo una vida útil convengamos que están las 24 horas del día por ahí transitando y son vehículos que tienen ya casi 5 años o más, digo, superan, en algunos casos superaban el medio millón de kilómetros, digo, hace que los gastos de repuestos y eso se nos vea incrementado. Esperemos que con estos vehículos nuevos que nos dijeron en el día de ayer que dentro de 15 días iban a estar puestas son allá entregando los móviles, haciendo el recambio, que fue la charla que estuvo el Ministro hace 6, 7 meses atrás cuando nos prometió hacer el cambio de todos los móviles. Nosotros contamos con 7 móviles acá y hacer el recambio por móviles nuevos, obviamente nos va a dar un respiro en la parte de reposterío y de mano de obra, por lo menos por un tiempito para el uso de los vehículos nuevos, ¿no? Después creo que todos tenemos la misma problemática con el tema de la cantidad de efectivos para la localidad. Es un hecho de que... A ver, si te podemos retomar. Se nos había cortado un instante. Ah, te decía que por ahí la problemática de efectivos es una... Sí, eso en general, ¿no? Eres egresados de provincia, pero pasa de que, bueno, en general en toda la provincia que no hay no hay egresados y no podemos contar con más efectivos policiales. Bueno, esperemos que eso también se resuelva, al igual que lo de los móviles que nos comentabas anteriormente. Roberto, ante cualquier novedad nos volvemos a contactar, ¿sí? Perfecto, estamos a disposición. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, hablamos con el secretario...